Aún estamos en medio de una pandemia con nuevas variantes que amenazan nuestra salud. La influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa y el COVID-19 pueden poner en peligro la vida de las personas con condiciones preexistentes, como la diabetes, problemas del corazón o los pulmones. Estas enfermedades pueden tener consecuencias fatales en los adultos mayores. Las vacunas son la mejor defensa contra estas enfermedades. También reducen la exposición del virus hacia otras personas. Si es mayor de 65 años, vacúnese. Ver crecer a sus nietos no tiene precio. Si sus hijos tienen más de 5 años, vacúnelos. Ellos también pueden enfermar gravemente. Hay mucha desinformación con relación a las vacunas de la influenza y COVID-19. Edúquese, infórmese, vacúnese. Haga su cita hoy. Vacúnese contra COVID-19 y la influenza. Sí, se puede.